Pude dejar mi puesto para venir a ver cómo están. ¿El rey no se enterará? No. Dejé gente de mi confianza en mi lugar. Ay, Kenny. Estoy tan preocupada. No sé qué hacer. Acabé por venir al harem con Pepi. Muy bien. Así estamos más cerca. Si tuviera que ir hasta nuestros aposentos, yo perdería mucho tiempo. Oí decir que el soberano aumentó la guardia del palacio, ¿es verdad? Sí. Estamos atentos. Moisés dijo que la plaga llegará a medianoche. Como no llegó ayer. Es posible que llegue hoy. ¿Y él cree que más guardias evitarán que la plaga llegue? Un dios que transforma agua en sangre, que hace llover piedras y fuego. No podría llevarse a nuestros hijos sin siquiera tocarlos. No. 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 Permiso. Entra, Gaiji. No puedo dormir, amigo. Chibale, tampoco. Está pasando el tiempo y yo estoy aterrado. ¿Será que hoy vendrá ese tal ángel de la muerte? No sé, Gaiji. Mi padre no me dijo cuándo sería. Simud dejó palacio. Fue a buscar los huesos de un gobernador de Egipto que era hebreo. Nunca me hubiera imaginado que un hebreo hubiera gobernado estas tierras. Pero el rey le pidió eso. ¿Qué tiene que ver con la nueva plaga? Fue Moisés quien se lo pidió. Se llevarán los huesos cuando salgan de Egipto. Pero es un secreto. Por favor, Uri, no se lo cuentes a nadie. Me parece una imprudencia. Pero no diré nada. Eso quiere decir que los hebreos están... ...preparando para partir. El rey es quien manda a Gaiji. Y él no dejó que nadie vaya a ningún lado. Incluso oí decir que mandó traer guerreros de afuera. El general entrena a los oficiales. Redobló la guardia. También supe que llegaron caballos de Fenicia para los carruajes. Parece que el rey se está preparando para una guerra. Y ahora, Gaiji, dime cómo conseguirán los hebreos derrotar al ejército más poderoso del mundo. La casa es tan silenciosa sin los muchachos. Es verdad. Anadab y Abiyu especialmente. Les gusta hacer desorden, ¿no? Estoy feliz por su disposición para ayudar a Moisés. Se ofrecieron inmediatamente. Sí. Sin la menor duda. Igual que su padre. Cuando oyen un llamado, responden enseguida. ¿Sabes? Pensar en nuestra partida me hace sentir que estamos viviendo un sueño. Sí. Sufrimos tanto antes de llegar aquí. Es una pena que esta plagara a tantas familias egipcias infelices. Todos lo lamentamos mucho, mi amor. Ya te comenté que Dios le dijo a Moisés que antes de irnos los egipcios nos darán joyas, oro y plata. ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué necesitaríamos eso en medio del desierto? Dios tiene planes, mi amor. Pronto lo sabremos. Cada cosa a su tiempo. Después de todo lo que enfrentamos. Yo creo que ahora es tiempo de estar un poco juntos. ¿No crees? ¿No crees que estamos un poco viejos para eso, Aarón? No. Solo falta práctica. No. 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 No hay el oír. Terminé. ¿Es la canción para mí y para Ana? Ay, en medio de tanta aprehensión y ansiedad, pensar en su amor me ha calmado. ¿Pero un amor tan complicado y tan prohibido, tía? Justamente por eso. Porque a pesar de todo, ustedes no se rindieron. No dejaron que ese sentimiento tan bonito desapareciera. Y continúan viviendo en la fe de que continuarán juntos tarde o temprano. Es verdad. Y contigo puede ser así también. Ah, conmigo. Mi abuela me contó que tuviste un coqueteo con Ure en el pasado. Él todavía te importa, ¿verdad? Ah, yo sé,ías. Cuando era más joven, todos en la familia me buscaron pretendientes. Hasta Zelofejad fue candidato. ¿Zelofejad? Sí, pero lo engañé y preparé una cita entre él y Abigail porque ella sí estaba enamorada de él y él ni por enterado. Hubo otras también. Pero hasta les puse piedras en el pan para ver si así se alejaban los pretendientes. Tía. Pues sí. Pero entonces... me quedé sola. ¿Y Ur? Ur. Ur me llamó la atención desde que era muy joven. Yo lo veía cuando visitaba la villa. Pero me desagradaba el hecho de que vivía como egipcio en el palacio. Luego hubo una vez en tu circuncisión que él... él elogió mi voz. Tienes una voz muy hermosa. Pero entonces el marido de la princesa Genudmire murió y yo perdí mi oportunidad. Él siempre estuvo enamorado de ella. Los dos acabaron juntos. Fin de la historia. ¿Por qué fin? A algunas historias de amor solo les lleva un poco más de tiempo suceder, tía. Si aún tienes sentimientos por él, tal vez haya llegado el momento de que finalmente estén juntos. No lo sé. Yo esperaría por Ana los años que fueran necesarios. ¿Y tu canción? ¿Quieres oírla o no? Claro que quiero. ¡Va la luz! El amor solo les lleva un poco más de tiempo. ¡Va la luz! ¡Va la luz! ¡Va la luz! ¡Gracias! 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 Elo, ay, Elo, y... ¿Y entonces? ¿Te gustó? Es linda, tía. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Es un desastimilbrad Donald Trump. Hoy os vamos ver, mis – en el fin de la muerte. Dylan James sorting. Lo agradezco. Adelante compromiso. Lo agradezco antes de nos hizo acelerar y conozir herackis. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Será así cada mañana? ¿Así como, hijo? Con ustedes dos encima de mí. Ah, al príncipe heredero no le gusta la atención. Acostúmbrate, hijo mío. Cuando subas al trono, todos los ojos estarán encima de ti. Despierte, perezoso. Anoche le pedí a los siervos que te prepararan un buen baño. ¿Tan temprano? Para que veas que estábamos seguros de que nada te iba a suceder. Con permiso. Vine a avisar que el baño del príncipe está listo como usted lo ordenó, reina. Gracias, Radina. Ya que no tengo elección, solo voy a pasar a mi cuarto antes. ¿Aún estás enojada conmigo? Pasé la noche en vela, Ramsés. Me quedé dormida apenas por la mañana. Toda la noche estuve revisando que estuviera respirando. Pero despertó tan fuerte y saludable como un toro, ¿no? No resistiré pasar las noches con esa aflicción. Ay, mi amor. Voy a darme un baño en la piscina para ver si me relajo un poco. Espera. Mandé preparar un ritual para los dioses y la verdad te quiero a mi lado. ¿Puedo contar con mi reina? De ese me buen viaje. Me retrasé, pero ya me voy. Muy bien, Simut. Buen viaje. Gracias. Aquí hay pan, frutas, agua, vino, todo en las cantidades necesarias. Estoy muy agradecido, Gaiji. Ah, yo aún más. Simut, el oficial que te acompañará está listo para partir. ¿Y es de total confianza? Te aseguro que sí. Maestro, tantas ofrendas a los dioses, ¿cómo las vas a realizar sin mi presencia? No te preocupes, Simut. Me las arreglaré. Ocúpate de cumplir bien con tu misión. Vamos a necesitar mucho de la protección de los dioses, más que nunca. Claro que sí. Ya lo dije algunas veces, pero no está de más repetirlo. Esta misión requiere discreción absoluta. Yo diré que Simut fue al templo a realizar ofrendas por órdenes mías. Lo sé. El verdadero motivo del viaje no puede llegar a los oídos del rey. De ninguna manera. Vete ya, Simut. Cuídate. Maestro, voy a echarlo mucho de menos, señor, y espero que también usted me extrañe. Te irá solo por unos días, Simut. Sí. Los sentimientos no dependen del tiempo, maestro. Vámonos. Papá, escuché una conversación extraña. Ah, ¿qué conversación, hijos? Estaban hablando de la muerte de los hijos primogénitos. Primogénitos. ¿De qué se trata? Conversación de adultos, hijo. No pasa nada. Todo está bien. Habla, papá. Ya no soy un niño. Quiero saber... Tienes razón. Tu hermano y tú ya son dos jovencitos y merecen saberlo. Lo que oíste es sobre una nueva plaga que Moisés anunció para obligar al rey a dejarnos ir. ¿Pero quién va a morir? Sí, papá. ¿Quiénes son los pri? Primogénitos. El hijo mayor de una familia. Qué bueno que no sea mayor. Entonces, ¿yo voy a morir? No, claro que no, hijo. Dios nos dijo qué debemos hacer para proteger a nuestros hijos. Vas a estar bien. No te preocupes. Ahora ven acá. Dale un abrazo a tu padre. Ahora estoy empezando a creer, de verdad, que vamos a irnos de aquí. Y cuando lleguemos a Canaan, vamos a vivir juntos otra vez en una casa muy bonita. ¿Lo prometes, papá? ¿Viviremos juntos de nuevo? Claro que lo prometo. ¿Y Canaan, papá? ¿Qué tiene? ¿Está lejos? ¿Tardaremos mucho en llegar? Tardaremos. Ya está medio sed. Déjenme beber agua para... ¡Refriézcalo! ¡Oye! Te voy a castigar. Vas a ver, vas a ver. ¡Vamos! Deben haber llegado muy borrachos los dos. A Puk y tu hermano olían mucho alcohol. ¡Qué vergüenza! Solo es una fuga, mamá. Mi padre se hace el duro, pero lo conozco. Está preocupado. Tiene miedo de perder a Jairo. Pero es demasiado orgulloso para admitirlo. Por eso decidió ir a beber. ¡Ay, hija! Como si eso resolviera el problema. Lo peor es que mi hermano imita a papá. Y no nos permite ayudarlo. ¿Ana? ¿Yudith? ¿Cómo están? Estamos preocupadas. ¿Por qué? No me digan que habrá otra plaga. ¿Entonces no le contó nada el señor Mequetre? ¿Contar qué? No me digan que habrá una plaga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Señores de los tronos de la tierra, Señora, señores de la verdad, creadores de los hombres, creadores de los animales, protéjanos y aléjenos de todos los males y amenazas, de todas las enfermedades, de todas las masacres, de la misma forma en que Isis protegió a su hijo Horus de la furia de Zed. Vengan al encuentro del rey del Alto y del Bajo Egipto, señor de las dos tierras, hijo de Ra, señor de las coronas, el halcón vivo y de su heredero, el príncipe Amenhotep. Sé que circulan rumores en palacio sobre la nueva plaga de los hebreos y que muchos de ustedes temen por sus hijos. Yo, Horus vivo, les aseguro que no hay nada que temer. Resistimos las otras plagas y estamos ganando esta guerra. Esta sombra de miedo que Moisés lanzó sobre los primogénitos es solo una amenaza desesperada para desestabilizarnos. Pero no vamos a ceder a su estrategia que busca instaurar el terror y la inseguridad en el reino. Los hijos de Egipto pueden dormir tranquilos. Los dioses los protegerán así como protegen a Amenhotep, el heredero al trono. ¿Qué es? ¿Qué es? Mequetre no dijo nada. ¿Cómo pudo ocultarme algo así? Es la vida de nuestro hijo, de nuestro pequeño. ¿Cuándo será eso? Dentro de algunos días, señora. ¿Hay alguna manera de salvar a Ori? Eso aún no lo sabemos. Pero le avisaremos. Gracias. Muchas gracias. Yo haré cualquier cosa. ¿Crees que realmente la señora Thais haría cualquier cosa? No sé. El problema es que señor Mequetre es muy cercano al rey. Por eso decidí no hablarle de los corderos aún. Hiciste bien. No podemos arriesgar la vida de todos los primogénitos de Israel. Israel, ahora vamos. Necesitamos ropa nueva. A tu padre no va a gustarle nada, hija. Mejor que se vaya acostumbrando. Vamos. Vamos. Hizo muy bien en acudir a los dioses, señor, y en compartir este momento con todo el palacio. El momento realmente exige una demostración pública de la devoción del rey. Concuerdo, señor. Nuestros oficiales necesitaban un poco de ánimo y estoy seguro de que ahora estarán revigorizados y listos para enfrentar todo lo que sea necesario y proteger el reino. Mantendré mi posición a cualquier costo. El pueblo necesita un gobernante serio y seguro, capaz de disipar todas las dudas y todos los temores. También siento más confianza ahora, padre. Muy bien, príncipe. Entonces podemos volver a entrenar. Claro. Si me permite, señor, también me voy a retirar. Gracias, mi amor. Señor, fue muy importante que todos te vieran a mi lado, apoyando al rey. Ya cumplí con mi función como gran esposa real. Pero no estoy nada segura y mucho menos confiada en que nuestro hijo esté fuera de peligro, Ramsés. He hecho tanto de menos a mis hijos. Hablas de ellos como si aún fueran niños, Eliseba. Pues para mí ellos siempre serán niños. En unos días ellos estarán de vuelta. Fueron a cumplir una misión muy importante. Debes estar orgullosa de ellos. Lo estoy. Mucho. ¿Y la vida de casada, Débora? ¿Cómo va? Para ser muy sincera, no pensé que sería tan buena. Besalel es un excelente marido. No estás diciendo eso solo porque está presente tu suegra, ¿verdad? Claro que no. Amo mucho a mi esposo. Me gusta tu convicción, Débora. Y yo estaba bromeando. Nunca he dudado del amor de ustedes. ¿Ya pensaron que estamos tejiendo las tiendas donde viviremos cuando salgamos de aquí? Mi hijo nacerá como un hombre libre. Amén. ¿Y tú, Leila? ¿Aún estás preocupada por Uri? Él no cede. Es desesperante. Aún sabiendo lo que va a suceder, yo noté que eso lo afectó, pero tomó una actitud que... Y yo me paso todo el tiempo mirando a la puerta con la esperanza de que él llegue en cualquier momento, pero hasta ahora nada. Tal vez cuando se acerque más el día de la plaga. Sí, Uri aún tiene tiempo para pensarlo. Dios mío, la fecha, no se la dije. Debo volver para avisarle. ¿Y el rey sabe el día exacto en que llegará la plaga? Si no lo sabe, al pasar dos días puede pensar que se libraron de ella, ¿no? Yo abro. Ana, Judith. Shalom. Pasen. Shalom. 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 El rey tiene razón. Moisés está usando el miedo para lograr que el soberano ceda. No estoy tan seguro de eso, Uri. Ramsés garantizó la vida del heredero al trono, Ikení. Ustedes verán que pronto los hebreos terminarán olvidándose de este asunto. Hasta parece que estás a favor de que tu pueblo continúe esclavizado. Estoy a favor de que mi familia no se vaya lejos de mí, Gaiji. Con ellos en la villa y tú aquí en el palacio, yo creo que ya estás lejos de tu familia, ¿no? El hecho es que los dioses no fueron capaces de impedir las otras plagas. No veo por qué sería diferente esta vez. Pero cuando la noche se acerca, yo tiemblo de miedo. Creyendo que llegó la hora, el rey puede decir lo que quiera. Yo continuaré protegiendo a mi hijo y me quedaré a su lado. Yo opino lo mismo, Ikení. El rey piensa que está ganando esta batalla, pero yo no voy a apostar la vida de Chival en esto. Y tú, Uri, ¿apostarás la tuya? Oseías nos contó que fue con Aarón a su casa, pero que de nada sirvió. Temo por Jairo. Si Apuki no permite que hagamos el ritual del cordero, pero es la única forma de salvar a tu primogénito Judith. Ustedes deben insistirle a su padre. Lo hemos hecho todo el tiempo. Aún faltan algunos días para la plaga. Sí, tal vez terminen convenciéndolo. No pierdas las esperanzas, Judith. Pero ese no es el motivo por el que vinimos hasta aquí. Me ha incomodado mucho usar estas ropas, estos adornos, este maquillaje. Más que nunca yo, yo me siento hebrea. Y quisiera poder mostrarlo en la manera en que me he visto también. Hoy sirvo al Dios de mi madre. En él creo. Y yo, yo espero nuestra liberación. Por eso quiero, quiero deshacerme de, 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 de todo lo que me ata a los egipcios, a este lugar. Ustedes saben que estarán provocando Apuki. Estamos convencidas. Basta de esconder nuestra fe, de esconder nuestros orígenes. Solo que ni Ana ni yo tenemos la ropa apropiada de nuestro pueblo. Tal vez sea mucho pedir, pero no sería mucha molestia que nos prestaran ropas hebreas mientras hacemos las nuestras. Claro que no, Ana. Querida. Será un enorme placer ayudar. Pero el rey aseguró que los primogenitos están seguros, señor. ¿Qué querías, Karoma? ¿Que admitiera que nuestros dioses están fallando en protegernos? Karoma, espero sinceramente que las divinidades nos liberen de esta plaga. Pero no estoy dispuesta a poner la vida de mi hijo en riesgo. ¿Y la señora qué va a hacer? No sé. No sé, Karoma. Sal, Karoma. ¿Quiere decir que aún amas a Moisés? No. No escuchaste mal, Ramsés. No fue eso lo que dije. Escuché muy bien. ¿Qué querías? Mi hijo podría morir en cualquier momento y tú no haces nada. Nada para impedirlo. Te la pasas diciendo que estamos ganando. No, Ramsés, no estamos ganando. Estamos siendo derrotados. Perdiste esta guerra con Moisés y no quieres admitirlo. No. 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 Gracias.